Las reuniones anuales son una parte importante del gobierno de la iglesia y aprecio su atención y asistencia. Estoy agradecido por su administración de los dones que ayudan a apoyar la misión de su congregación. Su congregación es importante para mí y es una parte importante del trabajo más amplio de la familia Diosesena. Hoy estamos compuestos por más de 200 congregaciones y comunidades episcopales desde Longview hasta Palacios de Houston hasta Austin. Somos iglesias de casas pequeñas, grandes congregaciones, misiones universitarias, iglesias que datan antes de que Texas se convirtiera en un estado y también nuevas iglesias de misión. El huracán Harvey continuó siendo un énfasis importante en nuestro trabajo de 2018 y hemos podido implementar el trabajo de recuperación. Gracias a su ayuda, nos hemos comprometido en un esfuerzo general de recuperación orientado a la misión. En asociación con las congregaciones y con la Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo, estamos realizando un trabajo realmente asombroso. Estoy agradecido con nuestro personal que ayudó también a lograr este esfuerzo de colaboración. También continuamos avanzando en nuestros objetivos estratégicos. Por ejemplo, en 2018 plantamos tres iglesias y se crearon 22 comunidades misioneras en toda la diócesis. Este es el resultado tangible de nuestro trabajo de construcción de relaciones en nuestras comunidades. Hemos plantado nueve nuevas congregaciones, 89 comunidades misioneras y 16 misiones universitarias. También continuamos construyendo lazos en toda la iglesia. Nosotros como diócesis tenemos un liderazgo saludable dentro de la comunión más amplia a través de nuestros laicos, clero y mi propia participación. Además, hemos continuado a mejorar nuestra relación con la iglesia episcopal en general. Uno de los aspectos más destacados de 2018 fue cuando fuimos el antifitrion de la Convención General Número 79 de la Iglesia Episcopal en Austin. No es una exageración cuando digo que fue un gran éxito. Visitantes de toda nuestra iglesia estuvieron asombrados de la calidad de hospitalidad tejana que recibieron. Uno de nuestros objetivos es ofrecer herramientas y recursos para las necesidades prácticas del ministerio. Y en 2018 pudimos ayudar a las congregaciones a negociar prestamos con tasas de interés más bajas y a través de nuestro departamento de finanzas. Incluso comenzamos a ofrecer presentaciones planeadas para las congregaciones. Además, maximizamos nuestras ganancias de intereses para librar más dinero para la misión. Asimismo, suscribimos el costo de cada congregación de hacer negocios y a través de nuestra subvención de seguro de la Fundación de Salud Episcopal y a través de la Fundación de la Gran Comisión. Esto nos permitió mantener las evaluaciones entre 6 y 10% por quinto año consecutivo. En 2019 continuaremos suscribiendo al trabajo de las congregaciones existentes y ofreceremos subvenciones de crecimiento para los esfuerzos misioneros. Hemos establecido como activo la siembra de tres congregaciones más y 25 nuevas comunidades misioneras. Un énfasis para 2019 será comenzar o reiniciar misiones en los campos de colegios y universidades históricamente negras dentro de nuestras dioceses. La primera pasada, establecimos una ordenación estudiantil en Texas Southern University y este otoño comenzamos a trabajar en Texas College in Tyler. Tenemos la intención de reiniciar un ministerio con estudiantes en Prairie View A&M en el otoño de 2019. Como diócesis, todos estamos esperando la elección de una nueva obispa sufranía para la región oeste y la integración de esa persona en la vida de la diócesis y nuestro equipo de liderazgo. Se ha formado una comisión litúrgica diocesana bajo la dirección del obispo Fisher y están preparados para darle seguimiento al trabajar de la Convención General en la compilación y evaluación de recursos. Este año nos ayudarán a observar la oración no eucarística, especialmente para las iglesias pequeñas. Otra meta para 2019 es evaluar dónde estamos en términos de diversidad de liderazgo, específicamente mirando a los rectores de nuestras parroquias más grandes. Estaremos conversando sobre alentar y reclutar a los mejores candidatos para las plazas. Además, nuestro Departamento de Comunicaciones Creará publicaciones mensuales en inglés y español para uso congregacional. Y estaremos contratando un nuevo director de comunicaciones. Hay mucho para agradecer por reflexionar todo lo que hemos logrado en el 2018 y mucho por estar entusiasmados cuando miramos hacia el futuro. En ese momento, hagamos una pausa y demos gracias a Dios para las generaciones de líderes que nos han presidido. Personas como ustedes que tomaron su lugar en los concilios de la iglesia, personas como ustedes que se entreguen generosamente a la misión de Dios a nivel local y más allá. Demos gracias por aquellos que generosamente proporcionaron recursos para las generaciones futuras. Además, demos gracias por el don de trabajo significativo por todas nuestras congregaciones, misiones, ministerios, universitarios, comunidades misioneras, escuelas y otras instituciones, y para todos los clérigos y personas que sirven en la diócesis de Texas. Oremos por un espíritu renovado para continuar la obra que Dios nos ha dado para que podamos escribir juntos este capítulo de la historia de nuestra iglesia. Y demos gracias por Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador que siempre va delante de nosotros para guiarnos. Amén.